Bueno, nos ha llegado el nuevo taladro inalámbrico, acá en este caso de la marca Angel. Fue todo un tema la decisión de la compra de este taladro. Primero por el precio, en realidad yo lo que necesitaba era un taladro inalámbrico. Tenía ya algunas cosas de la marca Dewalt, algunas cosas de la marca Makita, y quería avanzar en la compra de un taladro inalámbrico. ¿Qué pasa? Te encontrás con que hoy día en la Argentina estamos hablando de casi 400 dólares un taladro inalámbrico. Cosa que es exactamente 2.5 veces lo que vale en Estados Unidos un taladro. Y realmente a veces uno piensa si se justifica gastar semejante cantidad de dinero en la compra de un taladro. Entonces lo que me propuse fue encontrar un taladro que cumpla las expectativas de un taller pequeño, como es esto que no es heavy duty, o sea, no es la construcción de galpones, no es la construcción de estructuras de madera, como podría ser en Estados Unidos, que es lo que uno siempre ve, como Alemania, o países donde el poder adquisitivo es otro. Nosotros acá en Argentina, lamentablemente, nuestro poder adquisitivo nos obliga a tener que ser un poco más creativos. Y en este caso, bueno, quise comprarme un taladro inalámbrico, que puse arriba de la mesa. Precio, tecnología y potencia. En ese sentido, y otra más, es que con la misma batería yo pueda ampliar la serie de herramientas con las que trabajo. O sea, con la misma batería poder usar una lijadora, con la misma batería poder usar otra herramienta, como podría ser una moladora y demás. En ese caso, me subí a la marca Angel. Y estuve viendo la línea Angel, o sea, la marca Angel tiene varias líneas de taladros. Esta sería una línea Expert Plus, o sea, tiene, como sería, no jovista, ni intermedio, sino un poco más, no llegando a heavy duty, o sea, lo que sería Makita, lo que sería Dewalt, 20 volt, lo que sería la versión de, digamos, lo que es Bosch. Y con la línea de batería Power Exchange. Entonces, taladro, 18 volts de poder, con las baterías que van desde los 2 amperes a 5.2 amperes. Motor sin carbones, que para mí eso era importante, primero por un tema tecnológico, y por un tema de rendimiento de la batería, y de mantenimiento también. Estos taladros tienen que ser lo más libres de mantenimiento posible. Y además, que tuviese las tres funciones, taladro, atornillador y percutor. Entonces, vamos a hacer acá la apertura del taladro. Vamos a sacar este papel que viene. Acá lo que hace es dar una explicación en distintos idiomas de todas las características del taladro. Que es un motor sin carbones, que tiene el mandril de metal, que viene con una palanca, digamos, de fuerza para lo que es taladro de pared. Viene con una luz LED que ilumina el área de trabajo. Baterías que tienen también la luz, indicando la carga que le queda. Y un cargador rápido, que una batería de 2 amperes, como es la que trae esta máquina, la cargaría en 40 minutos. Y una cosa que es importante, a mi gusto y a mi entender, aparte de que el motor sea sin carbones, que tiene 60 Nm de torque. Para mí, 60 Nm de torque es una buena potencia para un taladro y más de una marca, que si bien figura como Expert Plus, no es la de alta gama o heavy duty que se venden en la Argentina. Así que bueno, este cartón ya queda desactivado. Trae un maletín, la verdad, de una calidad bastante buena. Martín de transporte, bastante cómodo. Bueno, tiene la marca Engel, de buen plástico, que tiene dos trabas, que son plásticas, pero la verdad que traban bien. Y bueno, eso te permite llevar el taladro. Lo abrimos, garantía, y manual de instrucciones. Hay que leerlo, siempre, aunque nadie lo hace. Un taladro, que ya trae una batería puesta. Lo que les decía, que tiene la luz indicadora de carga, en este caso está cargado al máximo. Tiene un... No sé yo, una abilla para el cinturón. Me parece que es medio incómodo. Y esto se puede poner del otro lado. También trae otra batería, también de dos amperes. Y el cargador. Ah, y esta manija, que se puede poner acá, tanto acá, si sos diestro, o del otro lado, si sos zurdo. Se lo ve bastante robusto al taladro. Tiene dos velocidades que son mecánicas, o sea que tiene un... una especie de embrague, o... no es un embrague, unos engranajes, que cambian la velocidad. Dos es velocidad y poca fuerza. Eso lo saben todos. Uno es... Acá está el taladro, el Angel, que viene de 18 volt de batería. Li, porque es de litio. Y brushless, o sea brushless, sin carbón, o sin cepillo, vamos a decir en inglés. Este... que yo lo veo así, al tacto, para una mano como la mía, se lo ve bastante cómodo. Es un taladro bastante pesado. Y la realidad que no es por la batería. Porque la batería no es muy pesada. Pero, ¿para qué sirve yo? Ponerlo en una balanza así. Yo les digo, a mi puño, que tengo un brazo bastante grande, es un taladro que lo sentís pesado. Por ahí es un tema tecnológico, por ahí es un tema de potencia. Pero bueno, se lo ve sólido, eso sí. O sea, ¿qué es lo que yo veo que a mí me llama un poquito la atención? Primero, el dial este, para cambiar los niveles de torque, no sé si será porque el taladro es nuevo, pero es bastante duro. Yo tengo la mano grande. Y realmente es bastante duro, y bastante... para moverlo... Está bien, vos decís cuantas veces lo vas a mover, pero ojo, el que está cansado del día de laburo entero, no ayuda, te cansa un poquito más. Y la otra es este dial, con el cual uno, indicando acá con esta flechita que está acá, cambia a lo que es atornillador, taladro, y taladro con impacto. También es bastante complicada, porque si esta que es más cómoda, era dura, esta que es finita, que tiene apenas un centímetro, vos tenés la mano grande, lo ponés ahí, tenés solo estos dos, digamos, chichones, donde vos realmente vas a hacer la fuerza, lo agarrás así, y te digo la verdad, molesta, molesta bastante, pero bueno, por ahí es un tema de, de que es nuevo, de que ya uno se va a acostumbrar, o por ahí está preparado para laburar con guantes, y me extraña, porque está bien, es Expert Plus, uno se imagina que el trabajador va a trabajar así tipo en obra, que se yo, pero lo veo, tosco para girar esta perilla, realmente, y es una de las cosas que me, no me gustan, la verdad, no me gustan del taladro, lo demás la ergonomía es excelente, acá el mandril, portamecha, broquero, como dicen algunos, como dice Walter Álvarez, de la caja de herramientas, este, esto es todo metálico, no es el de Bosch, no es el de Bosch, y esto es de plástico, pero bueno, se lo ve, se lo ve bastante, bastante sólido, obvio es hasta 13 milímetros, acá le estamos metiendo justo una de 13, se lo ve bastante sólido, ahora habría que ver qué pasa cuando vos, esta mecha se traba, si esto afloja, si esto se barre, vamos a decir, en principio, bien, entró la mecha perfectamente, decía, lo vamos a probar, ¿cómo lo vamos a probar? no va a ser un uso de un mes, que vos decís, un mes constante de laburar con el taladro, y vas a decir, si, realmente el taladro, tiene tal o cual cosa, va a ser una primera prueba, así que bueno, probaremos, una mecha de 6, para hacer un primer agujero en metal, después lo vamos a agrandar con una mecha más grande, no sé si esta, pero bueno, vamos a probar en un tronco, una de 13 de estas, de tipo paleta, y una de 10 de vidia, en pared de ladrillo común, y por ahí, lo que es pared, que es mi mayor miedo, lo que es el percutor, lo vamos a probar, con esto, y 10, así que bueno, vamos a arrancar con esa prueba, bueno, acá estamos, mecha de vidia, de 10, pared de ladrillo común, acá le pusimos con los guantes, con los guantes, realmente cambió, que es lo que les decía recién, con los, para mí está pensado para laburar con guantes, y con guantes, no es tan difícil, así que bueno, martillito, percutor, y le damos, le vamos a ver como va con esto, bueno, este no vale, este es un ladrillo avallo, vamos a ver el de abajo, la verdad que bien, 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 a ver otro más, otro medio avallo, pero bueno, ¿qué es lo que les decía? vieron, esto es para esto, vos no te vas a encontrar con el, el bloque de, de la zapata de Yacyretá, te vas a encontrar con esto, con un ladrillo avallo, con un ladrillo hueco, con un poco de viga, en principio, hasta acá, pasó perfectamente, así que bueno, vamos a seguir probando con otra cosa, vamos a seguir con las pruebas, ponemos los guantes, modo taladro, vamos a agarrar las mechas, y vamos a hacer dos agujeros en esta, en esta planchuela, arrancamos con uno de, vamos a ponerle de cuatro, y después le pasamos la de ocho, a ver qué pasa, listo, cuatro, así que la de cuatro pasó bien, vamos a pasarle una de ocho, que es lo que yo les digo, es lo que usa cualquiera en un taller, ustedes podrán ver ahí, la velocidad con la que lo agujereó, así que bueno, vamos a poner la de ocho, apretamos, podría poner un poco de rubricio, la verdad, qué sé yo, parece lo mismo que un taladro, de cable, podría probarlo, pero me parece que no vale la pena, porque, cuánto más necesitamos, qué necesitamos, arruinar la mecha, o sea, en principio, el agujero lo hizo, y la solución fue dada, o sea, el broquero apretó, o sea, esto apretó bien, y, nada, sigamos, por ahora sacamos esto, ahora vamos a hacer unos agujeros, con la mecha Forstner, la mecha Forstner de 35 milímetros, ahora, vale la pena una de 35 milímetros, supongamos agujerar esta tabla, o la es para una casoleta, esas son las cosas que uno, vieron, se pregunta, cuando compra un tipo de esta herramienta, apretamos, dos clics, está en modo taladro, la velocidad 2, que sea que es rápido, pero sin fuerza, y le vamos a dar, hasta ahí le da una casoleta, si quieren lo seguimos, pero, veamos la batería, con las pruebas, que venimos haciendo, en qué estado está, quedan, dos luces, sigamos, modo 2, podríamos pasarla a modo 1, va a tardar un poco más, pero evidentemente, tiene fuerza hasta la hora, no cabe duda, que lo va a agujerear, está tardando, y lo que ustedes vieron, esa patada que me dio, es uno de los problemas, que tiene este taladro, el Bosch, no lo tiene, cuando detectas ese ruido, se para solo, así que con una, mucha fuerza, le voy a seguir dando, con la velocidad 2, agujerear, agujerear, repito, es necesario, 35 milímetros, un agujero, para un taller, como el nuestro, esa es la pregunta, que nos tenemos que hacer, al momento de comprar, una herramienta como esta, para que la vamos a usar, nos vamos a ir sobrado, de fuerza, vamos a ir gastando, el doble, no estoy hablando, animal de bien, del taladro, porque si yo, me caracterizo justamente, es porque me sobre, me sobre potencia, pero no, no sé si es el caso, si conviene, pensar así, pero bueno, vieron una cosa, no se aflojó la mecha, eso significa, que el broquero, o el mandril, vamos a decir, es bueno, así que sigamos, ahora lo que vamos a hacer, es una prueba, de atornillado, vamos a pasar, con el guante, es mucho más simple, vamos a pasarlo acá, a atornillador, pensemos que el torque 1, es el más, blando, vamos a decir, el que menos torque, que tiene, y al máximo, es acá, en 20, vamos a ponerlo, en 5, como para empezar a probar, ponemos la punta, ponemos la punta, y apretamos, vamos a usar tornillos, de una pulgada y media, o sea, 40 milímetros, más o menos, para metérselos, sin, sin, digamos, avellanado, sin nada, directamente, a estas tablas, así, para él, lo que sería, en obra, como se trabajaría, en obra, bien, damos un poco más de torque, y, bien, damos un poco más de torque, que es la que pensé, que menos, este, iba a reaccionar, pero vean acá, esto es salina, es una madera medianamente blanda, mucha fibra, con lo cual pasan los tornillos fácil, pero ahí, la verdad, un espectáculo, lo mejor que tiene, el atornillado, y los agujeros con, hasta acá, perfecto, aprobado, bueno, me quedo hacer una prueba, con una mecha para madera, acá en este caso es de 8, la vamos a probar acá directamente, la verdad, un espectáculo, otra va, bien, la verdad, sigo contento por ahora con el taladro, bueno, como conclusión, de lo que me pareció, el taladro a mi, después de haber hecho, todo el taller, porque justamente, yo lo compré, para hacer el taller, y tenerlo, para después usarlo, en todos mis proyectos, y en todos mis trabajos, tengo que entender, que es un taladro, si bien es expert plus, o sea, es más, que lo que sería, para una casa, es para un taller, de estas dimensiones, es para un, carpintero, para un herrero, para un mecánico, para una persona, que va a hacer, un trabajo más, que lo que es un hogareño, pero no llega a ser, algo heavy duty, para construir, construcciones metálicas, madera, de grandes portes, o de uso, muy intensivo, principalmente, por la batería, la batería, que trae, son dos de dos amperes, esas baterías, se acaban, rapidísimo, y aunque no crean, aunque sean de litio, después de, de un uso, caen, caen un poco, yo lo que hice, fue comprarme, la batería, de cuatro amperes, eso me, me generó, un poco más, de, digamos, más allá, de lo que es, la vida del taladro, o sea, el uso, el tiempo de uso, es, la potencia, si bien, no es, este, algo que, que influya, digamos, el amperaje, si influye, en el sentido, de que, está, a máximo poder, un poco más de tiempo, y eso, para la realización, de tareas, con percutor, que es súper importante, para mí, fue muy útil, solamente, dos o tres veces, el taladro, tuvo como, una especie de caída, pero bueno, ahí yo entiendo, que por ahí, estuve excedido, porque era, vidia con mecha de 10, que hice sobre, una, un piso de, de, de concreto, que se nota, que agarró una viga, y ahí hizo fuerza, realmente, y evidentemente, el taladro, tiene un sistema, que se separa, pero después, no tuvo ningún problema, no tuvo ningún problema, para hacer agujeros, con mecha Forstner, de 30 milímetros, con mecha Forstner, de 10 milímetros, para atornillar, es excelente, en ese sentido, me parece fantástico, y, me pareció también, muy bueno, lo que es la percusión, o sea, el taladro con percutor, yo usé, construí el taller, que tardé, casi una semana, de trabajo, bastante, intensivo, para poner, todos los tarugos, taludos con mecha de vidia, de 10, y la verdad, en ningún momento, me dejó, de a pie, digamos, si fue, sobre, ladrillo, de barro, ladrillo común, probablemente, para ladrillo hueco, sea mucho más simple, no puedo decir, lo mismo, sobre lo que es algo más duro, como el concreto, donde si tuvo, un pequeño, traspié, en algún contrapiso, donde enganché, una piedra dura, pero para todo lo demás, yo lo recomiendo, y es lo mismo, que había hablado, al principio del video, pensemos, para quién, va a estar dirigido, este taladro, y debo decir, que este taladro, es para una persona, como yo, que soy solo, que trabajo solo, no es que pasa, de mano en mano, el taladro, es un taladro, va a ser un taladro, que me va a salir, del paso, en todo momento, y se puede equiparar, casi, casi, con uno con cable, de una potencia, digamos, equivalente, obviamente, no va a ser una marca, de alta gama, no es de igual, no es Bosch, ni es Makita, aunque sea de 18, y que sea de litio, aunque sea brushless, lo que sea, no es, pero para lo que nosotros, lo vamos a usar, me parece, una buena opción, constructivamente, el taladro es muy bueno, si o si, recomiendo, ampliar la batería, y comprar una batería adicional, el maletín es excelente, lo protegió, en alguna caída, el mandril, es muy bueno, tuvo algunos altercados, con algunas chapas, donde tuvo que entrar, en lugares pequeños, y se golpeó, el mandril, y la realidad, o sea, tuvo un uso, de taladro, de taller, y funcionó, la verdad, perfectamente, tiene algunas cositas, extrañas, como lo de esto, del retardo, para el inicio, de la, digamos, del andar, a partir del apretado, del gatillo, pero, la verdad, repito, por lo que vale, te da lo que vale, o sea, te da, no te quita, ni nada, es justo, y para lo que nosotros, lo vamos a usar, en un taller, me parece, una buena opción, así que bueno, si les gustó el video, les agradecería, que le den like, y que se suscriban al canal, porque bueno, estamos tratando de mejorar constantemente, así que cualquier duda que tengan, yo voy a contestar los mensajes, me llegan algunos, y síganme en mi cuenta de Instagram, que ahí se ve el día a día, de la construcción del taller, y de otros proyectos que tenemos, así que bueno, gracias, y nos vemos en el próximo.